El día de hoy fue entregado el premio al mérito juvenil municipal con la presencia del presidente y el diputado federal Antonio Isláhuac. Regresaron peregrinas cumpliendo un año más con la prevención a pie a la Basílica de Santa María de Guadalupe. El día de ayer se terminó el taller Mis Vacaciones en la Biblioteca Pública Isaac Arriaga. E información de Andelca, encuentro informativo de Michoacán. ¿Qué tal? Llegó nuestra información el día de hoy, doce de agosto de 2016, vio parte de los avances que tenemos para todos ustedes. Vamos a dar inicio con la información. Ayer por la tarde se dio efecto a la clausura del taller Mis Vacaciones en la Biblioteca Pública Isaac Arriaga. Esto referente al turno matutino. Una felicitación a la señora Rosy, Rosy María Zabala Castro. Gran trabajo, gran excelente clausura el día de ayer. Vamos a ver qué presentamos pequeñitos, a los padres de familia, a los abuelitos, a autoridades municipales que estuvieron presentes. La leyenda de sombras vivas La zona de tantas noches. A continuación, un grupo de niñas vienen a presentarnos en técnica de sombras vivas, la leyenda, la voz de la dejo. En un convento de monjas, que hasta la fecha nadie lo puede ver. En aquellos lejanos días, las monjas iban todas las noches a la capilla y cantaban a coro sus plegarias. Cada noche, a las doce, llegaban en la capilla, las manos bajo los pasos, los ojos en tierra. Dos velas apenas se adivinaban en la sufrida y no salía de la sombra más que el glamour de los ojos. Una de esas noches, en que toda la ciudad estaba dormida, las monjas cantaban cuantos de voz. Se volvió una voz potente, una voz desconocida. Una de las más famosas leyendas mexicanas que ha dado la vuelta al mundo se traía de la llorona. La cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido junto a la llegada de los españoles. A continuación, tendremos el placer de ver la representación de esta leyenda por un grupo de niños. Démosle un fuerte abrazo. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Fue el título del segundo taller en el que tuvimos el placer de trabajar con personas adultas. En este caso, con los y las abuelitas de los niños, conjuntamente. Abuelos al Rescate fue una invitación para que nos transmitieran sus historias, experiencias y tradiciones y empoderaran el papel como unión familiar, cuyo objetivo fue que los niños se apreciaran y valoraran a sus abuelos. Y se recupere ese respeto y valores a los abuelos que a partir de los años 60 ya no se consideró como modernos. Nuestros abuelos y abuelas tienen derecho a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos que cumplan con sus necesidades. Nuestros abuelos y abuelas tienen derecho a recibir protección contra todo tipo de abuso y explotación por parte de la comunidad. En la antigua formación mesoamericana existían diversos juegos y juguetes, pero a la fecha no se han encontrado polices de que hayan sido para la diversión. El juego de pelota tenía un significado tan importante que los reyes y principios bajaban al campo llevando joyas de oro y jabón para... ...evolucionando el juego desde la era hispánica hasta la mexicana. Abuelita, poema interpretado por el niño Cristóbal Magaña Pérez. Abuelita, ¿quién sobría tan alto como la luna? Para ver las estrellas una poluna. Y elegir entre todas las más bonitas para lograr la igualdad de mi abuelita. Yo tengo una abuela que se llama Pilar. Es buena, es guapa y sabe bailar. Cuando me lleva al parque me deja jugar en los columpios más altos y que se entere mamá. Y sin lugar a dudas las manualidades realizadas por los pequeños son un ejemplo claro de la creatividad que tienen nuestros niños colandirenses, nuestros niños michoacanos, nuestra niñez mexicana. Veamos un recorrido por esta exposición montada una vez que finalizaron los talleres en la biblioteca pública Mis Vacaciones en la Biblioteca 2016. ¿Le Gameplay y Campus de la Mexicana? ¡Vamos! ¡Vamos! VIO 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 Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Al cuidado de tu salud y tu economía Contamos con medicina de patente Perfumería y llavarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos tarjetas de crédito y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas de la tercera edad Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Con el programa Avanza Diferente 10.000 becas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad Creo que es importante el apoyo Cualquier tipo de apoyo que le den a estos niños es importante Y 10.000 apoyos para adultos mayores con discapacidad Qué bueno que el gobierno está haciendo este tipo de convocatorios Solicita tu beca o apoyo en el sistema DIF Michoacán y sistemas DIF municipales Informes 443-313-3540 extensión 198 Michoacán está en ti Sin duda, sin duda muy interesante la participación Poquito de cada cosa, fueron bastantes números Ahí se contó con la presencia de la regidora de Educación, Cultura y Turismo Licenciada Noemí López Así como también el director de Cultura Quien dio un mensaje Previo a la intervención de ellos Veremos a una abuelita que estuvo presente en uno de los talleres Y dio su punto de vista Asimismo la entrega de reconocimiento ¿Cómo lo están pasando? Bien ¿Contentas, verdad? Sí Ya vimos la presentación de obra que nos hicieron nuestros nietos Muy bonita Bueno, ahora hay tiempo compartirles lo que viví La experiencia que viví en estos días que estuve viniendo aquí Es la primera vez que entro yo aquí a esta biblioteca Yo no sabía cómo trabajaba Me pareció una cosa muy bonita Los dos o tres días que vine Nos pusieron a trabajar Hicimos unas muñecas de trapo Contamos nuestras historias de nuestros juegos Que jugamos en nuestra niñez Así es que yo felicito aquí a la directora Sí, ¿verdad? Sí A la directora aquí de esta biblioteca Trabaja muy bonito La felicito por esas atenciones que ha tenido para todos los niños Y pues a nosotros los adultos Pues es todo lo que les puedo compartir Yo estuve muy contenta Y creo que así estuvieron también ustedes Muchas gracias Bueno, pues antes de dar los reconocimientos Yo quiero felicitar por este trabajo también elaborado Y aparte pues ahora sí que todo el equipo que hizo posible este curso-taller Y aquí a Rosy Excelente el trabajo que ha hecho A ustedes como mamás, abuelitos Todos los niños que pusieron de su parte Y aparte porque es algo de admirar Que a pesar de que son un curso-taller que son en muy poco tiempo Enseñan en cuanto a la creatividad que tienen los niños En tanto los valores Y aparte lo que nos identifica como mexicanos en nuestra cultura Entonces quiero darle un fuerte aplauso a todo el equipo A Rosy Pártico Y por su gran trabajo que les quede hacer Les queremos que el siguiente año estén mucho más nutrido Que se vaya dando Porque realmente es algo ejemplar Y que tiene que trascender Muchas gracias Muy buenas tardes A todas y a todos los que están por aquí A los medios que se encuentran aquí presentes También Quiero Por encargo del ciudadano licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia Presidente Municipal De nuestro municipio Que me hizo un encargo Que les diera a ustedes Un saludo Y un reconocimiento Por este taller Que sin ustedes No hubiera sido posible Una felicitación muy especial A los talleristas A la responsable de la biblioteca A Rosita que Pues ya sabemos de su capacidad Ya sabemos de su ingenio Su creatividad Y pues bueno Más que mil palabras Lo que nos acaba de presentar Pues viene plasmado Ese gran trabajo Que gracias a ustedes Pudo realizarse Entonces Muchísimas gracias La felicitación La felicitación ¿Verdad? Pues vamos a proceder A hacer la entrega De estos reconocimientos Muchas gracias Aplausos Aplausos Muchas gracias Aplausos Gracias. 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 Nuestra historia está llena de grandes ejemplos como Juárez, Morelos, Ocampo, Gertrudes, Bocanegra y Como Mújica, entre muchos otros quienes han transformado a nuestra patria gracias a su formación en nuestro sistema público. Es por ello que tengo la certeza de que la educación es el reto más importante que debemos enfrentar. La nación acomete de manera adecuada, estaremos en la posibilidad de ofrecer igualdad de oportunidades a todas y a todos los mexicanos y construir juntos la patria justa, próspera y desarrollada que todos queremos, nos merecemos y deseamos. La pública, laica, gratuita y de calidad para todas y para todos los mexicanos es un objetivo supremo cuya plena materialización compete a los tres ámbitos de gobierno y a la sociedad en su conjunto. Yo, al igual que muchas y muchos de ustedes, soy fruto de la educación pública y en mi mente yacen los recuerdos de buenos maestros y maestras que me enseñaron que aprender es el único camino para avanzar, pues no es finalmente la educación de calidad la que nos da a todas y a todos las mismas oportunidades. que nuestra fortaleza radica en la lealtad y compromiso de nuestro ejército mexicano, de nuestras fuerzas armadas que conforman sin duda las más reconocidas y nobles instituciones del Estado mexicano. Extiendo pues mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a las mujeres y hombres que viven y prestan su servicio al ejército y a la sociedad en su conjunto desde este batallón, que se conducen siempre con lealtad, valor y patriotismo, brindando certidumbre a la gente de este municipio, despejando la zozobra, regresando la paz y haciendo valer el estado de derecho. Estimadas amigas y amigos, trabajemos juntos, cada quien desde el ámbito de nuestra responsabilidad, pero con un solo propósito, sacar a nuestro estado y a nuestro país adelante. Hagamos nuestro el compromiso del gran michoacano Jesús Romero Flores y escribamos una nueva historia de paz, con educación de calidad, para alcanzar la unidad y el progreso. Lonas, la michoacana, con 25 años de experiencia pone a sus órdenes desde un toldo convencional hasta una velaria de finas y caprichosas formas, además de una pista iluminada por leds y para sus eventos masivos, escenarios, sonido, templetes y gradas desmontables, la michoacana simplemente la número uno. De regreso con la información, antes de ver la entrevista con las peregrinas, o la del presidente de las peregrinas, le recuerdo que el próximo domingo tiene una cita en la plaza principal de Purándiro, a las 10 de la mañana, el licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia rendirá su primer informe oficial de labores de trabajo al frente de la administración pública de Purándiro, 10 de la mañana, próximo domingo 14 de agosto, para que esté presente, se entere de viva voz del presidente municipal a un año de tomar las riendas del municipio purandirense. Desde luego, la información completa en su noticiero de Canal 2 el próximo lunes. No se olvide, informe de gobierno municipal, licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia. Purándiro, prospera contigo. Ahora sí, continuando con la información, pues ya, cumplieron un año más las hermanas peregrinas en su caminar rumbo al Tepeyac, ayer por la tarde noche regresaron los autobuses, hoy como cada año acudieron al centro de la ciudad a recoger sus maletas, algunas más morenas, les decíamos a todas ellas, con las huellas del cansancio, pero muy felices por su regreso, entrevistamos a Cintia Ramírez, ella es la presidenta que ya deja el cargo, pero toma un cargo más importante. Aquí la entrevista. Este es el centro de Purándiro, este es el camión maletero donde, pues, acompañó a las peregrinas que ya hoy están de regreso, ayer visitaron a la Virgen de Guadalupe y a la Basílica, aquí podemos apreciar algunas peregrinas y familiares que, pues, ya están descansando, esperando que se abra el maletero, ya vemos a nuestras amigas, las señoras allá también, al fondo, que, que estuvieron mucho tiempo también, ya terminamos de peregrinar, las saludamos con gusto, y aquí vemos también más peregrinas que se encuentran ya esperando que se abra el maletero para recoger, pues, su maleta, después de varios días de caminar, ya están de regreso en Purándiro, pues, una felicitación a todas ellas, qué bueno que están de regreso, cumplieron un año más con la Virgen Morena, felicidades a todas ellas, una felicitación a todas ustedes, felicidades por este año que fueron a la peregrinación y que están de regreso con el favor de la Virgen Morena, representando a nuestro Purándiro, muchas gracias y enhorabuena, felicidades. Bien, pues, son parte de las peregrinas, pues, ahí están bajando las maletas, vamos a ver qué nos comenta Cintia Ramírez, quien es la presidenta de las peregrinas sobre esta peregrinación, la número 18, Altepeyac, a los pies de la Virgen Morena. Este, pues, nos fue muy bien, gracias a Dios, nos llovió un poquito, pero ya estamos todas aquí. ¿Cuántos días les llovió? La gente siempre se pregunta, ¿cómo les serán las peregrinas con la lluvia que aquí estuvo intensa? Nos llovió, se me hace que fueron dos días, dos días fuerte y en una madrugada solo poquito. Cintia, ¿todas bien? ¿Hubo ningún problema? ¿Lo normal de las ampollas, el cansancio? Solo una la tuvimos que regresar ahí en Quiréndaro, no la regresamos hasta acá, solo al hospital, se puso mal de la presión, pero gracias a Dios, pues, siguió en el camino. ¿Cuántas peregrinas, a final de cuentas, fueron aquí de la parroquia del Señor de la Salud? Fueron 86, 86 y 3 heladores, perdón. ¿Quiénes apoyan también los heladores, son importantes el trabajo de ellos? Sí, muy importantes, son los que nos van cuidando, que los carros no se nos acerquen mucho, van apoyando a la región, bandereando. ¿También hubo un sacerdote? ¿Quién estuvo apoyándolas? El Padre Santiago, fue el Padre Santiago de aquí de la parroquia, nos acompañó de Aporo a Angangueo, ahí se regresó él. Cintia, coméntanos, ayer llegaron, ¿cómo es llegar allá a México, cumplir un año más? Pues, cada año es diferente, este año, pues, muy diferente para mí, diferentes sentimientos, diferentes experiencias, pero gracias a Dios, todas llegamos con bien. Hay peregrinas que iban por primer año, otras ya muchos años, es diferente todo, ¿verdad Cintia? Sí, todo es muy diferente, las de primer año, muchas con ganas de volver, algunas otras hasta a lo mejor no, pero esperemos que, que este, que se lleven una bonita, que se traigan una bonita experiencia. Cintia, sabemos que ya ha terminado lo que es la directiva de ustedes, ya ha nombrado una nueva mesa directiva. Sí, ya con este año terminamos nosotras, que fue, este, Fina, él y yo, terminamos ya este año, y pues, ojalá que a las nuevas les vaya muy bien. ¿Es mucho trabajo? Algo, se carga más en los últimos meses, que es mayo, junio y julio, pero, pues, bonito. Cintia, además por ahí, cuando fuimos a la peregrinación nos comentaron que, pues, tienes otro nuevo cargo ahora a nivel región Morelia. Sí, así es, mis compañeras de, de directivas parroquiales eligieron como, como directiva y ojalá y, y pues Dios me ayude para desempeñarlo bien. ¿Qué significa este nuevo cargo? Sabemos que es uno de los cargos fuertes en la directiva. Mucha responsabilidad, mucha, mucha responsabilidad y, y este, y pues orgullo, que creo que no había quedado nadie aquí de la, de la parroquia. Soy la primera y ojalá y lo desempeñe bien, te digo. Cintia, pues, también sabemos que hay gente que diferentes días les lleva alimento a las dos parroquias. A ellos nuevamente un mensaje. Ah, pues, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan llevándonos agua, llevándonos de comer, este, que nos apoyan económicamente aquí para los gastos del, del diésel. Eh, muchas gracias y bendiciones a todos. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulandero y toda la región. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulandero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Con el programa Michoacán a toda máquina, impulsamos la tecnificación y haremos aún más productivo al campo michoacano. Este año entregaremos mil tractores en beneficio de 3 mil productores en promedio. Nos va a beneficiar porque así tendremos maquinaria para poderlo utilizar. Es el programa más importante en su tipo en la historia del Estado. Que van a sembrar más cosas y va a producir más. Siento que Michoacán va a progresar. Michoacán está en ti. Enhorabuena a todas las peregrinas. Cintia, ella pues estaba como presidente de las peregrinas. Ya hay nueva mesa, pero ella se integra a la regional, ¿sí? A la región Morelia de todo el Estado y parte de Guanajuato como tesorera de la regional de las peregrinas de a pie al Tepe. Y a felicidad de Cintia, sabemos que hagas buen trabajo y representas a la parroquia y a las peregrinas del señor de la salud, de la parroquia de la Higuerita, en tu cargo allá en la arquidosis, en la región Morelia. Continuando con la información, una fecha muy importante. Un saludo a todos los jóvenes que se me pasó hoy día de la juventud. La juventud, los jóvenes en especial, que siempre se lleva presente, aunque sea en el corazón. Se llevó efecto por primera vez en el ayuntamiento. Realiza o convocó al premio al mérito juvenil en el municipio de Pulandiro. Hoy fue la fecha en el marco del Día de la Juventud, ahí en la sala de Cabildo, sesión solemne. El presidente municipal dio un mensaje en torno a este día y al premio de la juventud que se entregó hoy mismo. Los presentes con motivo del premio municipal de la juventud en nuestro municipio de Pulandiro nos encontramos hoy reunidos en esta sala de Cabildo para ser testigos de este primer premio al mérito juvenil en nuestro municipio. Y ello un reconocimiento a todos los jóvenes por su participación destacada en los diferentes rubros. Ello marca una nueva motivación para el desarrollo de los jóvenes de nuestro municipio. Comenzaré expresando mi más sincero reconocimiento a los organizadores, pero en especial a todos aquellos jóvenes que tuvieron la inquietud para participar y permitirnos conocer su gran aporte a nuestra sociedad. Mis felicitaciones porque muchas veces alcanzan la exclusión social, pero ustedes jóvenes luchan por la construcción de una nueva sociedad. Mis felicitaciones porque muchas, perdón, la preparación constante es su mejor aliado para consolidar una sociedad con visión de futuro. El poder está en las manos de quienes se deciden a llevar una formación basada en la cultura del esfuerzo y el respeto a la dignidad de nuestros semejantes. Con su participación, hoy se forja un sueño que inicia un cambio para dar ejemplo a quienes creen en ustedes con miras a la construcción de un nuevo futuro. Deben ejercitar el liderazgo positivo a medida del hombre, a medida de la persona humana, es decir, un líder digno de ser seguido, ser centro de una acción política, social, económica, deportiva, cultural, con ilusiones, con esperanzas y al mismo tiempo, ¿por qué no?, de decepción, cuando las expectativas no se han cumplido por algún motivo. Y no hablo de formalidades externas. Mira quién habla bien, mira qué buena presentación, mira qué buena dicción, qué corbata, qué vestido. Esto no es un liderazgo, es sólo apariencia. El liderazgo es algo que brota de dentro, que se construye con el alma y que aflora con el servicio a los demás. Debemos unir esfuerzos, ganar afanes para obtener calidad moral y educativa, y tener que hablar, pero nunca hacer a un lado nuestras obligaciones hacia con los demás que esperan siempre lo mejor de ustedes. Se necesita trabajar todos los días, primero internamente, para poder perfeccionar nuestro ser, pero también trabajar por aquellos que nos necesitan, por un puro ándiro mejor, siempre transmitiendo ideales, porque son como juventud una parte muy importante del futuro del municipio. Idealizar, luchar, y defender siempre sus metas, es lo que todos esperamos de ustedes, como hasta ahora lo han venido haciendo como jóvenes destacados, que no se limitan. Deben tener siempre una vocación social, con capacidad de discernir entre el bien y el mal, porque ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, son la célula básica de la sociedad, la familia, y con voluntad y ánimo, explotan sus talentos, todas sus actitudes, y toda su inteligencia, para poder desarrollar en plenitud, y contribuir al desarrollo pleno de nuestro municipio. Quiero dar una sincera felicitación a todos los padres, a todos los padres de estos jóvenes, que son muy destacados en los diferentes ámbitos de la sociedad. Deben sentirse muy orgullosos de ellos. Ahí el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de ese gran apoyo, a sus hijos. Les exhorto a los jóvenes, a que sigan poniendo el nombre de nuestro municipio, muy en alto, como hasta el día de hoy. que siempre recuerden su cultura, sus tradiciones, su gente, y que se sientan orgullosos de ellos, al igual que nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes. Muchas felicidades y enhorabuena a todos. Muchas gracias. Gracias. Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal, te ofrece, paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2 mil pesos. Estamos ubicados en calle Fawaga, número 40, en el centro de Pulándiro, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. Con el programa Avanza Diferente, 10 mil becas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Creo que es importante el apoyo, cualquier tipo de apoyo que le den a estos niños es importante. Y 10 mil apoyos para adultos mayores con discapacidad. Qué bueno que el gobierno está haciendo este tipo de convocatorios. Solicita tu beca o apoyo en el sistema DIF Michoacán y sistemas DIF municipales. Informes 443-313-3540, extensión 198. Michoacán está en ti. Llega el momento de ver la entrega a los ganadores de los premios de la juventud, deporte, lo que viene siendo ciencia y tecnología, pues algo de la ecología también muy importante. Vamos a ver los ganadores, les entregó el premio, un diploma y un reconocimiento económico. También se hacen acreedores, también se entregó reconocimiento a los participantes. Procedemos a la entrega del premio al mérito al joven José Guadalupe Torres Alvarado por su destacada participación en el ámbito medio ambiente y social. Gracias. Te paso, por favor. Adame Martínez por su destacada participación en el ámbito deportivo. A joven Cristian Alexis Villegas de Doña por su destacada participación en el ámbito académico y la investigación. Y al joven Emanuel González Castro también por su destacada participación en el ámbito académico y de investigación. Muchas felicidades. Será la entrega de reconocimientos a aquellos jóvenes que participaron en este premio al mérito municipal. José Salud Tobar González. Felicidades. 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 Para joven Jaime Alberto Lovato Maciel. Felicidades. 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 María Natividad Lara Díaz. Saludos a su hija, muchas gracias Felicidades 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 Javier Orozco Alfaro Felicidades Y Juan José Pérez León Gracias Felicidades Felicidades Muchas gracias 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 ¿Y Ramón? Está muy enfermo ¿Quién sabe si volverá a la escuela? Su familia no tiene dinero para atenderlo ¿Ramón no está afiliado al IMSS? Yo ya estoy afiliada Pero por tus papás, ¿no? No, por ser estudiante de prepa o universidad pública Puedes afiliarte ¿Cuánto cuesta? Es gratis Yo busqué mi clínica con mi código postal Y me di de alta Si estudias prepa o universidad pública tienes IMSS Pasa la voz, es completamente gratis Date de alta en www.go.mx-afílate al IMSS IMSS, Michoacán, está en ti Ahí mismo se contó con la participación de Manuel González Castro Él en representación de los demás ganadores Habló en torno a lo que significa Que se tomen cuenta los jóvenes con un premio aquí en el municipio Hoy en mi caso estoy aquí siendo acreedor Pero no es un trabajo solo mío Sino es un trabajo de todos los que han sido apoyo Y los que han estado presentes en mi formación Quiero agradecer a mis padres, a mi familia Porque son el primer pilar y el primer aliento El aliento que siempre está ahí Y pues a las instituciones que han sido parte fundamental De mi trayectoria, de la trayectoria de todos nosotros Y que pues sin ese apoyo que existió en su debido momento Las cosas no se hubieran dado Quiero agradecer especialmente a la primaria Niños Héroes Que fue la institución que hizo la propuesta Al director Salvador y al maestro Genaro aquí presentes Muchas gracias por su consideración Y muchas gracias por el apoyo y todo el aprendizaje que obtuve de esa institución A la que le guardo mucho cariño y que me da mucho gusto pisar En algunas ocasiones que llevo a hacerlo Muchas gracias Muchas gracias a todas las demás instituciones y maestros Que no están aquí presentes Pero bueno, están presentes detrás de todo el trabajo Creo que para lograr algo, cualquier cosa Que nosotros nos propongamos, cada uno de los que estamos aquí El primer paso es creer en que podemos hacerlo Muchas veces el miedo nos gana O es una traba Yo le he sentido muchas veces Inseguridad de pensar si sí soy capaz O si sí voy a realizar un buen papel en cualquier cosa Que quiera intentar Pero ese es el primer paso a mi consideración Creer en nosotros Y el segundo es arriesgarse Dicen que el primer paso no te lleva a donde quieres estar Pero sí te saca del lugar en el que estás Entonces creo que desde ahí debe de partir Todas las iniciativas que nosotros queramos hacer realidad Y si confiamos en nosotros se pueden hacer realidad Me despido con una frase muy bonita que leí Justo hace unos días Que dice Sueña en grande, planea bien Trabaja duro, sonríe siempre Y los milagros empiezan a suceder Muchas gracias Le informo que ya está en Pulandio JG Soluciones Reparaciones electrónicas Ofrecemos Reparaciones express de celulares De tablets y computadoras Accesorios para tu celular y tablet Cargadores Fundas Protectores Baterías externas Memorias Micas de cristal Templado Y plástico Y mucho más Sí Visítanos Somos JG Soluciones Reparaciones electrónicas Estamos en la calle Galeana Número 107 Aquí en Pulandio Teléfono 438-38-305-45 Estamos en calle Galeana 107 Frente al colegio particular Escuela Primaria de las Religiosas Recuerda JG Soluciones Ya está en Pulandio Horario Jueves y domingos De 9 a 2 de la tarde Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado De 9 a 3 y de 5 a 8 Recuerda Reparaciones electrónicas De tu celular O computadora O tablet Solamente está en JG Soluciones Que ya está en Pulandio JG Soluciones Reparaciones electrónicas Ya está en Pulandio Visita Enhorabuena a todos ellos Comentarle Ahí se contó con la presencia También del diputado federal Antonio Islagua Coriguela Quien ha estado constantemente Visitando el municipio Y ha logrado importantes gestiones Conjuntamente con el presidente municipal En diferentes índoles De beneficio Para los polandirenses Él estuvo presente Un diputado joven Él ya fue diputado local Fue presidente de Zitácuaro Actualmente es diputado federal Muy joven Desde los 23 años Por ahí menos de 23 años Ya estaba en los cargos políticos Él también habló de la importancia De este premio Y a la vez le tocó A la regidora Soledad Maciel Clausurar Ella fue de las promotoras De este evento Quiero saludar Al señor presidente Con quien me une Una grandiosa amistad Y además Una coincidencia Política Sobre El Desempeño De la función De presidente municipal Sobre los proyectos Que tiene él Para este municipio Y me reúne también La admiración Por su trabajo Además De que es un Presidente Y un representante Bastante joven Para La sociedad De Puro Andiro Lo cual Le Reconozco Al presidente Y siempre Tendrá nuestra Admiración Nuestra comprensión Nuestra solidaridad Y nuestra voluntad Para que Este municipio Pueda tener Mucho mejores condiciones Así es que Muchas gracias Presidente Por la invitación Saludar A las regidoras A los regidores Municipales Que siempre han estado Muy comprometidos Con este trabajo Me ha tocado Encontrármelos En bastantes ocasiones Y poder conocer La participación Del cabildo Que resulta Fundamental En los tiempos Modernos Para hacer política Y sin duda Alguna Hablar de los jóvenes Es hablar De el patrimonio Más importante El patrimonio Tangible Más importante Que tiene nuestra sociedad Que tiene nuestro país Que tiene Michoacán Y que Sin duda Alguna Tiene puro ámbito Los jóvenes Son Ese baluarte Y esa referencia Que En política Queremos Que los jóvenes Despierten Y participen En las actividades Públicas Y para que los jóvenes Participen En las actividades Públicas En las actividades Políticas Es Es indispensable Que hoy Se hagan Correcciones En el ámbito Público En el ámbito Partidista Para hacer Una convocatoria Importante A quienes Son El mayor Referente Y el mayor Patrimonio De nuestra sociedad Que son los jóvenes En este evento De apoyar a los jóvenes A destacarlos A decirles Que no están aquí En puro ámbito Opacados Por otros jóvenes Somos iguales Y como lo mencionó El compañero Manuel Somos capaces De ser Y de hacer Muchísimo Para demostrar Que aquí en puro ámbito También Hay Un valor Intelectual Muy grande Yo quiero Agradecerles A todos aquellos Que se Inscribieron A este evento Es de gran importancia Para mí Porque es el primero Que se ha implementado Y los Exhorto A ustedes Y a otros compañeros A seguir participando Muchísimas gracias Y que tengan Un excelente día En Michoacán Espacios dignos Para una mejor educación Más de 700 obras De infraestructura educativa En beneficio De 165 mil alumnos Con una inversión De 680 millones De pesos Van a dar Proyectores Sillas nuevas Y a lo menos Las semanas No van a estar rayadas A mí me gustaron Porque son de material Y no va a entrar Tanto de calor Pero va a estar todo nuevo Michoacán Está en ti Gobierno del Estado Enhorabuena Porque es un acierto Grandísimo orientamiento Haber implementado Este premio A partir de este año El mérito De la juventud Puro Andirense Y una vez terminado El evento Quisimos entrevistar A un joven destacado De la preparatoria Es preparatoriano Salvió este año Si no me equivoco De la preparatoria Pero él estuvo En el concurso De prefecos nacional Y ganó El premio La competencia De lanzo De la longitud Él ganó La longitud Salto de longitud Y se ganó Un premio En aquel tiempo La mayoría de oro Para la prepa De Puro Andirro Y para Puro Andirro Para Michoacán A nivel nacional Lo entrevistamos Es un ejemplo Aquí está la entrevista Con este joven Bueno pues fue una experiencia Bastante agradable En el sentido deportivo Y personal Ganar pues fue Una satisfacción Increíble para mí Para mi familia Un orgullo La verdad Y me demostré A mí mismo Que con esfuerzo Todo es posible Algunos aún no sabrán ¿Cuál fue la disciplina En la que competiste Y obtuviste un primer lugar? En salto de longitud ¿Cuántos participaron? Eran Cuatro o cinco La verdad No recuerdo bien Esto fue a nivel nacional ¿Verdad? Sí, claro Trajiste la medalla de oro Sí El día de hoy Pues llega otro Otro reconocimiento Muy importante Primera vez En el ayuntamiento Establece el premio De la juventud En el municipio Tú te integraste ¿Qué te motivó A formar parte De los participantes? No pues Un grandísimo honor Haber participado En este primer premio A la juventud Muy agradecido Con todos ellos ¿No? Con 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 la Diputada Con la Con Soledad Y Con todos ellos Muy agradecido ¿Pensaste en que podía ser Uno de los premios Primeros premios De la juventud? No Nunca pensé Que podía Llegar a hacerlo Pero Se dio Y estoy muy contento Por eso Sabemos que Sabemos que Tras este premio Hay gente Tras de ti Está tu familia ¿Quiénes más Te dedicas A entregar un parte Para este premio? No A mi familia A mis amigos Hay unas personas En Estados Unidos Que me apoyaron mucho Estoy muy agradecido Con ellas también Con todo Con la escuela Con la preparatoria Con Con los profesores Con el director Con todos Por su gran apoyo Un mensaje a los jóvenes Que no vamos Participando este año ¿Qué les puedes comentar? Que se animen Que se activen Que con esfuerzo Y dedicación Todo es posible Y que crean En ellos mismos Todo es posible En Foto Universal Contamos con La más alta tecnología En impresión De imágenes digitales Tenemos Todo lo que necesitas En accesorios Y equipo fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Reverado digital En solamente 15 minutos Y todo Con el mejor servicio Y la atención Que te mereces Voto Universal La experiencia Que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social En Purándero Y toda la región Estamos en la independencia Esquina Manero Y Alonjín En Purándero Voto Universal Calidad digital Calidad digital A tu alcance Enhorabuena a todos ellos En este día Le recuerdo Que el próximo domingo La Plaza de Todas Salud De Purándero Lo espera En el gran festival Taurino A beneficio del cuerpo De bomberos Se entregará un reconocimiento A su trayectoria Torina Al taurinismo Felipe Gómez El Torito Nueva Buena Torito Gran amigo Y la presencia De Carlos Medina De Morelia Antonio Sagallo De Morelia Alberto Ruiz De Morelia Y los purandirenses Actuación especial Del purandirense Alberto Adame El Pajarito Y su presentación De otro purandirense Juan José Hernández El Niño de la Salud Cooperación 55 pesos No se olvide Plaza de Todas Salud de Purándero Vámonos al festival Taurino A la Plaza de la Salud De Purándero Y apoyar A estas futuras Estrellas De la Toromaquia Del Taurino Así fue Lo invitamos A la Plaza de Todas De la Salud De Purándero Llegamos a la parte Final de este noticiero Próximo domingo Se vea la reseña En la tenencia De Galeana De la fiesta Que se aproxima San Nicolás de Tolentino Estaremos a estar presentes Por allá A través de toda la información El próximo lunes No se olvide El domingo Diez de la mañana La cita es En la Plaza Principal De Purándero El informe de gobierno Licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia Presidente Municipal Rendición de cuentas Ante la ciudadanía Que con su voto Lo llevó al cargo Como presidente Del municipio de Purándero Diez de la mañana Próximo domingo 14 de agosto Jardín Principal De Purándero Toda la información Desde luego A través de Canal 2 Ahora sí Pues le doy viernes Gracias a Dios Es viernes Cumpliendo con una semana más Con toda la información Para ustedes Agradeciendo su comprensión Y su preferencia Para Canal 2 El canal de los purandirenses Tras de cámaras Roberto Dirección general El señor Juan González García Su servidor amigo Roberto Ruiz Le dice gracias Pero siempre recuerda Lo más importante Pase lo que pase Pase la bien